El Encuentro Internacional de Promotores de la Poesía El Encuentro Internacional de Promotores de la Poesía es un evento que reúne los primeros días de la feria a poetas, promotores y gestores culturales en torno a la promoción de la poesía como género literario. En su quinta edición estará dedicado a honrar la memoria de la poeta Jesús Herrera, recientemente padecida y al centenario de Jesús Horta Ruiz, el indio naborito. Se desarrollará entre los días 21 y 23 de abril. Tiene como sede la Casa de la Poesía y el Centro Hispanoamericano de Cultura. Este evento se caracteriza por el vínculo de la poesía con otras artes, el diálogo permanente entre poetas, promotores y gestores culturales y la inserción de la poesía en las comunidades. Te saca de aventuro sin romper la piel Te saca de aventuro sin romper la piel La poesía puede salvar Les esperamos en el encuentro a la luz de la poesía.